La Comunidad de la Comunidad Yo estaba en una ciudad colombiana. Aquí conocí un viejo Comunista. Él tenía un atalé en las aguas de esta tierra, que jugó un papel importante en su trabajo. Esta es la tierra de Magdalena. La tierra se encuentra en el área colombiana de Andes y se encuentra en el océano Atlántico. Es muy importante para este país que se llama la madre de Colombia. Buenas noches. 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 Sí, sí, en la brisa. En la brisa de Andes, y se enamoró en este continente. En el último camino de mi viaje, todo lo que he aprendido en Andes iba a llegar a las aguas de esta riqueza. Pero antes quería saber cómo se iba con la madre de Colombia, y dónde iba a llegar a este país, que estaba en un punto de vista en su historia. En el momento en que estaba en la ciudad de Colombia, me decidí conocer la riqueza alrededor de la ciudad de Londres. Un vendedor me preguntó si me sabía que esta ciudad, casi 500 años, era la mayor ciudad de Colombia. Sí, sí, lo sabía. Me intenté decirte que me sentía un poco la gloria de aquí, de una riqueza que era la mayor de la ciudad de un país. Pero eso lo sabía que era malo. Pero no lo sabía que era el futuro. Colombia quiere dejar todo el mundo, dijo él, dijo él. Quizás estamos en la más esperanza de nuestra historia. ¿Lo llevas o lo deja ir? No, lo voto. En ese momento dijo que la mitad de todos los colombianos llegan a la Magdalena. Me dije que el nombre me gustó. Magdalena. En ese momento, se ha escuchado una nostalgia que he escuchado mucho en los latinos cuando digo algo bonito sobre un país. En ese puente ya están haciendo mucho. Creo que ya no terminan el otro año. Ajá. ¿Es el progreso de este puente? Progreso grandísimo. Ese va para Bogotá. Ah. Para Bogotá. Y por allá pasan los que van para otras partes. ¿A usted le gusta ese progreso de este puente? Sí. ¿Y para el país cuánto uno va a ganar ahí? De todas maneras, es progreso para Onda y a nosotros nos sirve porque, la verdad, ya quisiera ver pasar carro por ahí. ¿Sí? Claro. Claro. ¿Cómo ha estado la pesca? La pesca ha estado regular ahorita. Pero siempre ha sido mala. Hace por ahí tres años para acá. ¿Y a qué se debe? Se debe a que las ciénagas están tapadas y no sale pescado. Entonces el pescado no sube por acá. Ahorita estamos esperando la subienda. ¿Tiene la esperanza que mejore? Siempre la esperanza no pierde. Sí. Sí. Siempre. Vamos adelante. Vamos adelante. No. 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 Lo negoció con el Estado colombiano, el gobierno colombiano. Había escuchado este mismo tema en la zona de Bolívia, que los chineses se encuentran las oportunidades de que en Sudamérica se encuentran. ¿No le parece bueno que el progreso a Colombia venga? El progreso es muy bueno, porque van a navegar los barcos. Pero van a su persona ellos, no nosotros. ¿Los chinos? Claro. Así como ha pasado antes con los españoles. La esclavitud. ¿Así se siente? Así mismo, igual. Porque si ellos traen todo, maquinaria y todo, y van a traer los barcos y todo eso. ¿Pero Colombia tuviera la capacidad de dragar el río? Colombia tiene con qué dragar el río, ¿sí? Claro, Colombia tiene plata, tiene para comprar máquinas. ¿Por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque es una estrategia de la plata a los grandes políticos. Y la repartir en bolsillo en bolsillo. ¿Sí entiendes? ¿Por eso vendieron los río? Claro. Es un negocio del gobierno colombiano que es corrupto. ¿Sí entiendes? Y en ese punto de vista, Don Pablo tenía un punto. Porque la historia se despedía. Pero, sinceramente, era el autor de España que llamó María Magdalena. Don Pablo dijo que la río quizá un nombre chino. una chinesa de nombre. Y luego nos quedamos llorando. Me gustaría que se vea un camino de la carretera. Desde que no se ríe, se vea que los chineses también han dejado un ojo. El cunturro de Finlandia En mi además estaba en살 Mitarbeiter de Finlandia. Él fue a Colombia para expandirse su crema, como la ova española, pensé. Mi pensé para las siglas de la iglesia de los cristianos por el mundo de los fristas... Pero mi conocimiento de la Biblia, la traducción fina y la traducción del malo no era suficiente para una conversación. María Magdalena. María Magdalena. Pecadora. Pecadora. Magdalena. Hostia. 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 Paibo. Magdalena. María. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena. Marane. María Magdalena. María Magdalena. 'vecara. Hagal, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta, el agua. Y tú no conocido. Sí. ¿Vuelen? ¿Vuelen? ¿Vuelen a la mujer? ¿Sí? Un camino perdido, un broma y un cristiano fin. Parece un libro de García Márquez. ¿Puedo ir adelante? ¿Puedo ir adelante? En María Magdalena, no me hacía más más. Me decidí hacer un viaje a lo que era, y me enfocarme en la relación con la creencia de los católicos. En mi viaje a los Andes, ya he visto en diferentes lugares cómo se creció el cristiano con la creencia de los habitantes de este continente. Pero nunca había llegado a ningún lugar tan absurdo como a las montañas de la Magdalena. Hoy es la día de Santa Lucia, el patrón de los niños. y se convirtió aquí en el agua. Pero no he llegado aquí para ella, sino para él, el hombre que está en el aire. y se convirtió en el agua. ¿Esa es como proyectada hacia allá? ¿Así de aquí para allá? Sí. Ahora se convirtió en Moan. En el Moan, sí. Es lo que yo vi. ¿Lo que usted vio? Convivía con él cuatro años. ¿Convivió con él? Sí. Sí. Porque nosotros, en la curva, en toda la curva y la lomita, hay una molla que le llaman la molla de Perico. Ajá. Allá nosotros en la ranchería que teníamos, mi papá tenía allá. Y yo me mandaron a traer agua. Por las minuticas, nosotros teníamos que sacar el agua. Y me fui y lo encontré asentado, así. Estaba en un peñón. Así estaba sentado. Ajá. Y yo llegué y le dije, buenos días. Él no me contestó. Y lo saludé y no me contestó. Le puse la mano aquí en la espalda. Me miró. Y como me miró, como eso es una molla, un reventonero grande, de ahí ese peñón llegó y turrundún se botó al agua. Sí. Le cuesta ver con el pelo. Sí. ¿Pero usted de verdad lo ha visto o me lo dice porque está jugando su papel? No. Yo lo he visto. Y no solamente yo, aquí hay muchos pescadores que lo he visto. Hay mucha gente que narra esa historia. ¿Pero es un hombre o es un animal? No, es un hombre. ¿Es un dios? Es un hombre, sí. Dicen que el man en la vida real era un chamán. Ah, sí. Supuestamente. No sabía muy bien lo que pensaba. ¿Es un hombre o un hombre que intenta mantener una leyenda en su vida? El cuento de Mohan fue al menos dubieoso. A pesar de que no estaba conocido, las mujeres de los más jóvenes en un momento en el agua. No sabía lo que tenía que ver con la hermana Santa Lucia. ¿Y las muchachas que se lleva el Mohan son vírgenes también? Sí, tienen que ser de edad de 12 a 14 años. Ah. ¿Y qué le hace a esas muchachas? Se las lleva para la, para la, 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 la posenta donde él vive. Ajá. Únicamente le hace chuparle los senos no más. ¿Nada más? No más. ¿Él no es contra la ley eso? No. Pero son menores de edad. Ah, no, pero en ese, no, eso ya hacen en la, en la, en la historia del Mohan, del, del original. Ya. Del Mohan. Ya en el caso mío ya no. Ah, usted no lo. Jajaja. ¿Ustedes también han visto al, al Mohan alguna vez? No, no, nosotros habíamos pescadores, artesanales. ¿Pero han visto al Mohan? Claro. Sí. Lo hemos sentido, claro. Sí. Ha sentido. ¿Y qué hizo? ¿Cómo? ¿Qué hizo el Mohan? Pues cuando uno está pescando, cuando uno se, 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 se recuesta a descansar, se nos ha volteado la atarraya al revés. Y se ve el poconón de pescado y uno le echa el lance y no coge nada. Y empieza, uno va pescando y ese poconón de pescado va alante brincando y uno le va balanceando y él no coge ni un pescado. ¿Y eso es por el Mohan? Claro, el Mohan, pues él juega con uno. El Mohan. El Mohan. El Mohan. El Mohan. El Mohan. El Mohan. Amo y señor de las aguas, dueño de los peces, el Mohan vive a lo largo del río Magdalena. Es el mito que anuncia y tiene como mandato el respeto a la naturaleza y las buenas prácticas de la pesca. El Mohan representa la exuberancia, lo indómito, la fuerza alegre y reproductora de la vida. Se sale enfurecido en forma de avalancha, inundaciones y roba mujeres como castigo a los pescadores que han infringido las normas del río. Si. Y entonces, como las cosas casi siempre ocurren aquí, el personaje de Mohan en su arte. ¿Y por qué no? Él también le dejó una mujer en la río. Cuando me entendí que la leyenda de Mohan no era demasiado dubio, sino que era una revelación sobre todo lo que es peligroso. Una revelación sobre pedofilia, así que su hija está un poco en su brazo cuando se va a la río en la río. Y por supuesto, Mohan también era una revelación sobre la naturaleza. Y por supuesto, no era una revelación sobre la naturaleza. En 1985, en un par de kilómetros de la río, la mayor naturaleza de la historia de Colombia. Después de un volcán, la ciudad de Armero se volvió a través de un stream de madera y lava. En un par de horas de tiempo, 40.000 personas salieron. Hay una enfermedad que todavía tiene todo Colombia. En un par de horas de vida. Esa es la hermosa de Omeyra Sánchez. Es una mujer 13 años que vivía tres días en la madera. Ella se ha perdido. Ella es un poco el símbolo de esta tragedia, de esta río. Porque todo el mundo se ha grabado en este lugar. En este lugar se ha grabado. En este lugar se ha grabado en este lugar. En este lugar se ha grabado. Muchas personas llegan a este lugar para agradecerle a ella. Porque ellos se han pensado de que ella se murió para ella. O que ella no se murió para nada. En este lugar se ha grabado por todo lo que ha hecho para nosotros. Omeyra Sánchez. Aquí duró tres días dos noches. Hasta el sábado 16 a las 10 de la mañana cuando la niña fallece. ¿Usted la conocía? Sí. Tuve la oportunidad de vivir al pie de ellos. La niña era una niña altica, delgada, morenita. Era Sánchez y larguita, ¿no? Sí, sí, sí. Algo. Algo. Algo a poder de vivir de oración. Algo. de toda la región. Si no son los políticos corruptos que están en el camino de Sudamérica en el camino, hay siempre que un orcaño o un volcán que se encuentra en la lucha. Eso fue el presidente de Omaera. Él esperaba que esta tragedia no se olvidara. En su fábrica de souvenirs se presentó un DVD con las últimas palabras de Omaera. Me ayuden. Mami, te quiero mucho. Mi papá, hermano. Dije que era difícil de mirar tanto de miedo en un cuadro. Luego dijo Don Luis que quería mostrarme su ciudadano. La calle 16. Y es la carrera 18. Una casa de vivienda. Armero era una ciudad donde no le faltaba el trabajo a uno, ¿no? Y de las construcciones, puro concreto armado, ¿no? Miraban elegantes. Uff. Este era Armero un día antes de la tragedia. Es una foto satelital. D. Luis hizo ver el lugar donde no le faltaba 18 familias. Aquí. Esta es la carrera 11, donde vivíamos, ¿no? Cuando llegamos a su hogar, en la calle número 11. Me parecía que la naturaleza tomaba la ciudad. Pero eso no fue así, según él. Creo en Dios. Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Si hay un Dios, ¿por qué no eso? No sé. No sé. No sé. No sé. Eso me pregunto yo solo. Yo vengo a trabajar y estoy por ahí solo y me pongo a analizar los terrenos y a ver cómo era, a recordar cómo era Armero. Y en veces yo digo eso que usted me está diciendo. si existiera un Dios, ¿por qué dejó terminar esta ciudad? ¿Cierto? Eso me lo pregunto. No ha encontrado la respuesta. No. Ni jamás la irá a encontrar una. era. Son 32 años que han pasado. Pero uno no se olvide de esto, nunca se olvide de esto en la vida, cuando se muere, se olvide de todos estos problemas que sucedieron aquí. La semana que el volcán se despejó a Armero, se conoce como la semana que había cambiado Colombia. 7 días antes, en Bogotá, se despejó el Palacio de Justicia por M19. El grupo de guerrilla, pero también el gobierno, se organizó un balón que fue financiado por Pablo Escobar. La democracia de paz se despejó a suerte y después daba 30 años, antes de que una luz se despejó a la luz. Una mujer con el nombre Magdalena, también ella la ha hablado sobre la fuerza y la estabilidad. Y dijo que los inversores no podían volver a Colombia. pudiera llegar. Sí, los chinos, dije. Pero no solo los chinos, dijo ella. También los venezolanos y los turistas. Me gustaría contarles sobre sus nuevos vecinos. Ellos llegaron de África. Y aquí se reprodujeron muchos. Muchos de ellos. ¿Entraron legales? Entraron con los permisos legales. La comunidad empezamos a relacionarnos con ellos, a interactuar, a verlos, a conocerlos. Pero lo importante es que siempre hemos sabido que son peligrosos, que son agresivos. Entonces, ha habido como esa concientización de acá de los colombianos, de que debemos respetarlos, de que no debemos invadir su territorio. ¿Por qué? Ellos, realmente, nacieron la mayoría acá en Colombia. Ellos tienen... El hábitat es aquí. Ellos aquí aprendieron a ver motos, vehículos, luces, muchas personas que transitan. Entonces, de alguna manera, ellos aprendieron también a aceptarnos a nosotros. Se han adaptado a este país. Esta mujer ha hablado sobre los nalos de Pablo Escobar. Estamos en el lugar de su territorio. Y algunos de esos nalos se han abandonado. Él ha dejado a la mujer de África. Él era un adepto de África. Y él quería tener cosas que nadie hacía. Pero esas mujeres se han abandonado y vivieron en su hogar. El pueblo de África. Te salen, sí. Sim, ahí están ustedes. Estos nelpares son un ejemplo de una de las ciudades de Escobar... ...de la Colombia. Son su vida peligrosa. Justamente peligrosa como Escobar. ¿Cómo era don Pablo? Era una persona un poco obesa... ...de cabello muy negro, ondulado... ...y ojos negros y cachetoncito. ¿Guapo? Sí, era un tipo apuesto. Aquí mucha gente tuvo la oportunidad de conocerlo... ...porque hubo un corregimiento que él quiso mucho... ...por la reserva del río Claro Jocorna Sur. Entonces él amó mucho ese río... ...porque tenía aguas cristalinas, hacía pesca deportiva... ...es un río que es navegable... ...entonces tenía sus botes para navegar. ¿Lo querían en este sector? Sí, a Pablo... Es que Pablo es... Yo creo que Pablo está dividido en dos hombres... ...pues en uno bueno y en uno malo. Sí, el malo pues de su cuento con el narcotráfico, las bombas, sí. Haberse metido en política, sí. Las torturas. Exacto, entonces... Pero Pablo tenía otro lado bueno que lo alcanzó a dar a conocer... ...en las comunidades. El cristalino no tenía ningún momento. Es que aquí nos quedó por su vida. ¡Tranquía, ya la gente! ¡Tranquía, ya la gente! ¡Tranquía, ya la gente! ¡Tranquía, ya la gente! También pensaba que Pablo adoraba mucho, porque era un hombre ordinariano. Nosotros íbamos a la puerta de la puerta, porque todos nos sentimos a la calle. Nosotros íbamos a su trabajo. ¿Te gusta jugar? También. Pero tengo aquí. Sí, trabajo. Me sentí a jugar. Y bueno, así. Claro, claro. Y luego le pregunté a ese posto de Che, y empezamos a hablar sobre el marxismo, donde me preguntaba cosas como... ¿Se considera comunista? Claro, claro. Fue una conversación en el que dijo cosas como... No creo que somos muy cercanos de amigos. Pero si usted es capaz de temblar, de indignación, cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros que es más importante. En este tipo de conversaciones, he tenido mucho en este viaje a través de Andes, sobre la efectividad de las revoluciones de la izquierda. Y que las ideales son muy bien, pero que también se sienten un poco. También he hablado sobre la influencia de la iglesia de la iglesia en Sudamérica. Pero nunca hubo esos dos conversaciones tan bien como en el marxismo de Magdalena. Y eso empezó con la misma pregunta que he intentado presentar a la iglesia de Finlandia. María Magdalena era pecadora. Como usted y como yo. Se le dice pecadora... No era prostituta. No lo sabemos en ninguna parte a Clara que fuera exactamente prostituta. ¿Fue novia de Jesús o amiga? No, no, amigos. Amigos. Nuevo amor. Pues el amor cristiano, sí, claro. Pero amor... Ese amor, amor de pareja, no. No. Me respondí a mi pregunta. Su relación con la mujer a quien esta iglesia era platónica. Pero esto fue muy interesante cuando la otra María, la madre de Jesús, también tuvo un papel. Hoy se presentó la concepción de María. Es una día importante en Latinoamérica para todos los católicos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. El Señor es Espíritu Santo. No había llegado a la iglesia para celebrar la concepción de María. Los cristianos tuvieron que hacer con un maldito de la iglesia. Los cristianos. El resto de la gente estaba en el otro lado del parque. Es una tradición de viajes con cajas en las calles. Pero el presidente decidió hacer esto todo diferente. Es decir, con vehículos y vehículos. Y también se ha hecho una especie de presentación de Navidad. Esto es una gran preocupación de los cristianos. Los cristianos dijeron que una presentación no tenía nada con la concepción de María. Y que el señor era una presentación de Coca-Cola. Era esta situación de la muerte de la iglesia. Y que su servicio de la iglesia casi casi fuera. se fue aburrido porque el pueblo se llevó a la música y la luz del encargado de la señora. Bien, Pachito, ¿lo veo bien? El sacerdote está un poco molestado por el ruido. ¿Por el ruido? Porque tiene la Eucaristía, porque no ha terminado la Eucaristía. Hemos rechazado un poco el inicio para no prender las sirenas y no molestar a la iglesia. Pero... Pero digamos que eso es de manejo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso les genera... Los curas en Colombia son personas muy respetables y muy delicadas en algunos aspectos. Y así lo vi en esta ciudad, cómo el precior se molestó con la modernización de su ritual. Y cómo el joven, moderna, no le dio la verdadera el respeto con la Iglesia. Y el presidente, con todo el ruido, Es un ejemplo de la Iglesia de la Iglesia. Pero no lo hacía nada. En el mismo día, en el día en el día en el día de Colombia, la concepción de María, ...y que Mohan, con su madre, le daba una envidia a todo el mundo... ...cantó algunas áreas más adelante. Dos de los dientes de los dientes de María Magdalena... ...están deslizando sus bolsas. Fue muy bonito para que estas mujeres de luchas... ...hacían a las aguas de la regla Magdalena. Nosotros prendimos la velita como nuestro país está, para que nuestro Dios nos ayude a que nuestro país surja otra vez, a ser mismo de antes. ¿Y cómo te viniste para Colombia? Por el río, pasando el río. Después llegamos aquí a la frontera, pasamos con la cera, no nos dieron pasar. Tuvimos que pedirle el favor a un muchacho que era el que nos pasaba por el río, a pies, caminando, que el agua no llegaba por aquí. De verdad. ¿Y en Venezuela trabajabas atendiendo hombres también? No, ¿qué hacía ella? Yo estudié fisioterapia, quedé en el quinto semestre de fisioterapia. De verdad. Ni me siento orgullosa ni me siento avergonzada por esto, porque con esto comen mi familia y tengo cómo darle a mis este año un regalo de niños ese. Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar de cuna estela. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. Y si un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis venas, con la piel tostada como una flor. En Venezuela. ¡Gracias! 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 Este es lo que nosotros le llamamos nuestra piscina, cuando nos bañamos por el mucho calor que hace. Estas son las habitaciones. Aquí atendimos a los hombres cuando lleguen. Un trabajo duro, ¿no? Duro, sí, porque no es fácil para una mujer acostarse con uno, con dos, con tres, con cuatro, que vengan borrachos, que no vengan borrachos, que te traten bien, que no te traten bien. ¿Y por qué te quedas viendo a los ojos? Cuando uno ve a los ojos a la persona, no sabe lo que está sintiendo la persona. Y por lo menos tú estás sintiendo compasión con nosotros. ¿Cierto? ¿Eso lo ves en mi ojo? Sí. Que sientes algo así en el corazón por lo que yo te estoy diciendo. Y créeme que todo lo que te estoy diciendo no es mentira. Como te enseñé, tuviste toda la comida. ¿Pero crees que me debería dar pesar? No. ¿No? Pesar no, ¿sabes por qué no? Porque al darte pesar, sentirías lástima por nosotros. Y eso es lo menos que nosotros queremos. Lástima. Nosotros somos una persona que a pesar de lo que está en nuestro país, mira que yo los recibí con una alegría, ¿cierto? Y nosotros tenemos siempre la alegría por encima y tenemos la autoestima de que no va a ir bien en nuestro país. Incluso que ponte todavía que en su tiempo cuando... ¿Cómo que se llamaba la prostituta? ¿La prostituta del... Cuando Dios la ayudó? María Magdalena. María Magdalena. Era prostituta. Y Dios para él fue una mujer más. ¿Ves? Y le dio que no sintiera vergüenza. Por eso hoy en día yo te digo, yo no siento vergüenza. Porque a esto comen mi hija, comen mi hermana, mi mamá, mis hermanos. Y le pago a mis hermanos los estudios ya que yo no pude terminarlo. Por eso es avergonzada, no me siento. Mucha gente lo ve como pecado, pero no se pone en los zapatos de nosotros. Y le pago a mis hermanos los estudios ya que no se pone en los zapatos de nosotros. Y le pago a mis hermanos los estudios ya que no se ponía en los zapatos de Olaia. El artista marxista que tenía que estar en los zapatos de nosotros. ¿Quién se va a beber aquí también? Me preguntaba. En mi fantasía, él estaba aquí con el pastor. Para pedirle a la situación en Venezuela. ¡Vamos! 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 ¡Harina! ¡Gracurado! Yo sabía que en Venezuela estaba mal pero no sabía que la escasez era tanta. Tanta, gravísima. Esto tampoco hay. Esto es desodorante, tampoco hay. Sabon tampoco hay, crema entarde tampoco hay. Todo eso es esto. Para mi madre, para mis hermanos, para mi hija y para mí. Me fui con mucha familia. Me fui con mi jefa, me fui a pesar de todo. Ahora somos una familia. Me duele dejarlo. Siento un dolor aquí porque lo huyo. Me duele, me duele. Voy para allá. Pasa. Voy. Nadie me va a tomar este momento. Nadie, nadie. Me alegro estar trabajando, porque se puede vivir. Nunca creo. Nunca creeré la vida. Nunca. Nunca creo que vine a Colombia y que ya ve un país, pero que regreso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi Nicaralán dice que somos un pueblo sin pies que está hacia atrás. Cuando me fui a Venezuela, me entendí lo que quería mi padre. Me sentí las respuestas que me esperaba, pero me dijeron que todo lo había esperado. No revolucionario, no grandes palabras. Porque esas tiempos se parecen. Pero la Sudamericana hizo pequeños. La viaje de Danas era mucho más exemplar para el continente que las mías. Y ese conocimiento hizo el perfecto final de esta viaje sobre la cabeza de Andes. Espero que les haya gustado este video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!